El gobierno departamental del Cesar se prepara para el inicio de los diálogos y rendición de cuentas para la primera infancia, juventud y familia con el objetivo de presentarles a estos grupos poblacionales el trabajo hecho durante la administración. El primer encuentro se dio con jóvenes del municipio de San Alberto. Allí, la administración explicó la inversión del cuatrienio en proyectos de salud, educación, deportes, paz, infraestructura, medio ambiente, oficina de la mujer, entre otros. Inquietudes muchas, dinámicos, muy preocupados por todo lo que pasa cada día en Colombia y ellos quieren buscar sus espacios y su proyecto de vida. Las mesas de trabajo también se realizaron en municipios como Gamarra, Chirihuana y La Gloria. En este último la temática se basó en materia de salud. Nos han respondido algunas preguntas y además también estamos muy contentos por los avances que se han realizado. Los próximos encuentros se darán en El Paso, Bosconia, El Copey, Codaz y Pueblo Bello, entre otros municipios, previo a la rendición pública de cuentas de primera infancia, adolescencia y juventud por parte del gobernador Francisco Bayangarita en el mes de octubre.